En apenas unas horas, a las 12 en punto, se va a conocer el índice de inflación porteño del mes de agosto. Y hay muchísimas expectativas porque, como te contamos siempre, es un buen proxy, es decir, un buen índice que acerca a lo que puede llegar a ser la semana que viene el índice de inflación nacional. ¿Qué es lo que se está esperando? Bueno, para la Ciudad de Buenos Aires, un indicador cerca de 4%, que es más o menos en línea con lo que se espera para la inflación nacional. En rigor, para el índice nacional se espera un poco por debajo de 4%, pero en cualquier caso no se está esperando bajo ningún punto de vista una inflación muy cerca de 3% y muchísimo menos por debajo de 3%. Y acá hay algo para marcar. Hace ya varios meses que la inflación, si bien sostiene una leve tendencia a la baja, la realidad es que sigue en torno a 4% con cierta dificultad para perforar. Después de una muy abrupta caída de la inflación, bueno, nuevamente está en una meseta. ¿Qué es lo que se espera? Ayer se publicó también el REM, el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que arrojó para agosto 3,9% y una inflación de 3,5% para septiembre, el mes en el que empezó a regir, y ya con esto cierro, la rebaja del impuesto país, una herramienta que el gobierno pretende utilizar precisamente como elemento de baja de la inflación.